¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aleluya Sale tu silla y saluda al hermano que está apurado Bendito al Señor Esta noche es de celebración, de fiesta Felicitamos a los graduados Aquí esta noche Y que esto no sea el final Sino el comienzo de una nueva etapa en su vida Bendito al Señor Sí, papá, aleluya Eso es Canta conmigo Si amas a Jesucristo Somos su pueblo, somos su voz Amén Si amas a Jesucristo Somos su pueblo, somos su voz Si amas a Jesucristo Somos su pueblo, somos su voz Si amas a Jesucristo Si amas a Jesucristo En esto sabemos Y en esto sabemos Que somos hermanos Y en que nos amamos Y los unos a otros Y en esto sabemos Y que somos hermanos En que nos amamos Y los unos a otros Canta conmigo Adorado conmigo Él es el camino Ay, la, la, la Canta conmigo Adorado conmigo Él es el camino Ay, la, la, la Aplausos y gloria Gracias, muchas gracias Por acompañarnos en esta tarde Que Dios le bendiga mucho Manténgase de pie En lo que Los estudiantes Recibimos la clase Del 2014 Aplausos Aplausos Esta tarde tenemos Uno de nuestros estudiantes De la clase de Aguanta Que nos dará la invocación Hermano María Hernández Por favor pase Y tenemos la invocación Aplausos 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 ¿Cómo están? Bien 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 Con la que don Acordiarme Bienvenido a cada uno de ustedes Gracias por venir ¿Verdad? Celebrar esta ceremonia De los graduantes A pase como están de pie A avanzar en esta noche Amén Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias una vez más En esta noche Padre Porque eres bueno Y eres grande Gracias Señor Porque para siempre Es tu misericordia Padre celestial Yo te bendigo Y te lavo Y glorifico tu nombre Señor Por darle la oportunidad Señor De llegar hasta aquí Padre Santo Gracias Señor Por la fortaleza Señor Por la perseverancia Que nos pusiste Padre para terminar esta clase Este curso Padre Yo te bendigo Padre Santo Gracias Señor Te pido que tu presencia Que Dios le bendiga inmensamente El programa que recibió Que recibió al entrar Si usted recibió el programa Al entrar Esta tarde Usted puede ver Una pequeña reseña De nuestro instituto bíblico Para añadir algunos detalles Déjeme contarle un poco más Mucho antes que nuestro pastor Willy Pagán Comenzaba a pastorear esta iglesia Dios Dicha enseñanza Y lanzó la primera clase En el año 2005 Con unas 30 personas Para estudiar Sucesivamente Desde ese entonces Han habido 7 clases graduantes Y hoy se gradúa La octava clase Hemos tenido Por la gracia de Dios 161 estudiantes Que se han matriculado En nuestro instituto bíblico Durante los primeros 8 años De existencia Para la gloria de Dios Hemos también tenido 79 estudiantes Que se han graduado De nuestro instituto bíblico Actualmente contamos Con 33 estudiantes activos Que están estudiando En el primero, segundo O tercer año Siete de ellos Que culminan sus estudios Se añaden esta noche A los 79 previos graduantes Dios nos ha concedido Este hermoso privilegio De tener este recurso Educativo Que es certificado Y administrado Por el departamento De ministerios educacionales Hispanos En los Estados Unidos Supervisado Por el doctor Enrique De Jesús Ubicado En las oficinas Internacionales De la iglesia de Dios En la iglesia de Dios En la iglesia de Dios El esfuerzo De mejorar Los institutos bíblicos De la iglesia de Dios Ha sido aparente Y progresivo Y continúa Para así ofrecer La mejor enseñanza Posible Tenemos este tipo De recursos Aquí en nuestra iglesia Para la gloria Y la honra De Dios Este instituto No se lleva a cabo Sin una facultad Que consistentemente Enseñan De una alta calidad Nuestro instituto bíblico Por la gracia de Dios Cuenta con un personal docente Altamente calificado Y yo personalmente Le doy las gracias Por sus esfuerzos Dedicación Y dedicación En la forma Que se preparan Enseñan Y viven una vida cristiana Y ejemplar Gracias Quiero tomar este momento Para reconocer Esta facultad Primero Nuestro pastor Punto aparte Nuestro pastor Pastor Willy Pagán Que desde el comienzo Ha servido Como maestro Y administrador Del instituto El hermano Abdon Alisea Junior Que no puede estar Con nosotros Ya que está Administrando el servicio De los jóvenes Como maestro Ha servido En el instituto bíblico Su esposa Alisea Si se pone en el pie Su esposa Alisea Alisea Sirve como maestra Stay standing Hermana Debbie Pagán La esposa de nuestro pastor Como maestra Hermano John Huerta Como maestro Hermana Hermana Bertrudes Domínguez Como maestra Hermano Frank Molina Como maestro Hermano Luis Ortiz Como maestro Y por último Mi ayuda idónea Linda Figueroa Que se encarga De las funciones administrativas Y también sirve Como maestra La facultad Del instituto bíblico Clientes vienen A representar Su clase No pueden todos Hablar Porque no tenemos El tiempo Para tener Ese tipo De participación So Elegimos A uno O dos estudiantes Para que representen Su clase Este año Hemos pedido A dos estudiantes Que compartan Unas palabras Con ustedes Que reflejan El transcurso De su jornada Como estudiante Del instituto bíblico Este año También hemos pedido A uno de los estudiantes Que dé palabras Y las dé en inglés Ya que Esta congregación Cuenta con muchos Que hables inglés Le voy a pedir A la hermana Magda Espinosa Que pase Gracias Family And most of all Graduates of 2014 It's an honor To speak to you On this special occasion And today I'm proud to announce That after three years Of continuous learning And dedication We are here today To celebrate Our great accomplishment As the youngest In my class Entering this Bible Institute After high school Was never the plan I never imagined Myself bragging To my former classmates About grades In the history Of the church Or the missions class I always imagined Something different But God Had already chosen Me for something A new journey Along with this experience There came times Where I wanted to quit And along with my class And all these things But what's the point Of gaining the whole world And losing our souls It's not about Whether being a Christian Is enough or not It's about getting That first step Into a greater commitment With our Lord To my fellow graduates I want to thank you Because we walked in As strangers And I'm proud To call you friends To little professors Friends And family Thank you for all Your love and support To my greatest fans My great support system Sister Hubby Mommy I love you To our great Pastor of the church Of God For allowing such Opportunities as these To happen We may face Difficulties Frustrations Disappointments And stumbling blocks But as long as We have knees to kneel down There's a God Ready to listen Brothers and sisters I don't consider myself Yet taking hold of it But one thing I do Forgetting what is behind And straining forward What's ahead I press towards the goal To win the prize Which God has called me Heavenward And Jesus Christ Philippians 3 Verse 13 and 14 God bless you A los estudiantes Hablar Y platicar Le manda Like that Tuve el placer De ser su maestro En varias clases Y tomo la oportunidad Para decirle esto Porque me hacía Las preguntas En español Y me las contestaba En inglés Era Bien este ¿Cómo se dice? Dynamic Porque era bilingüe Todos bilingües Hablaba en inglés Y hablaba en español Así nos tratábamos En la clase Pero Dios Obró Y le ha permitido Terminar sus estudios Después de tres años Ahora tenemos Su hermana Marilyn Iber Con sus palabras Damos gracias Damos gracias al Señor Por la bendición Que Dios Nos da Y nos concede De estar Aquí en este lugar Es para mí Un honor Traer ante ustedes Un resumen De nuestra experiencia A través de estos Tres años De estudio En el Instituto Bíblico Quiero comenzar Agradeciendo A nuestro maravilloso Dios Porque en su amor Y misericordia Nos permitió Cumplir Un deseo Un sueño Que había del Señor Gracias A nuestra familia Por su gran apoyo Paciencia Y comprensión Durante este proceso A nuestros hermosos maestros Que por compartir Sus conocimientos Y sabiduría Que Dios les ha dado Para enseñarnos Con tanta paciencia Y dedicación Gracias A mis compañeros De clase Porque formamos Un gran equipo En el que tuvimos De todo un poco Bodas Nacimientos Hubo graduaciones Pero sobre todas las cosas Creció una gran Enmandad Y unidad Entre nosotros Donde el amor Se siente Como en familia Tres años Atrás Comenzamos Una jornada Como todos Llena de temores A la expectativa De lo que iba a pasar Hoy Nos presentamos Ante Dios Como obreros Aprobados Cuantas cosas Aprendimos En el estudio Del antiguo y nuevo Testamento Que nos ayudaron A comprender Que desde la eternidad Dios siempre Ha tenido Un propósito En todo lo que Ha hecho En la historia De la humanidad Y lo que aún Sigue haciendo En nuestras vidas Conocer los misterios De la teología Bíblica Nos llevó a conocer Más A Dios Y amarlo Aún más Cuantas veces Pensamos En que difícil Es entender Lo que Veemos en la Biblia Pero gracias A la hermenéutica Que hoy Podemos Interpretar El mensaje De Dios Al estudiar Su palabra Después De estudiar La historia De la iglesia Cristiana Y del movimiento Pentecorte Del Espíritu Santo Cuantas persecuciones Y amenazas Tuvieron Que sobrevivir Nuestros hermanos Para que el evangelio De nuestro Señor Jesucristo Pudiese llegar Hasta nosotros Sentimos Que el avivamiento De la calle Azusa Llegó A la 2540 De la Belmont Street Gloria a Dios Porque con este Avivamiento Creció en nosotros La pasión Por el evangelismo Y el discipulado Así como las misiones Tanto En que cada uno De nuestros hermanos Graduandos Estamos Enfocados Trabajando En algún ministerio Dentro de esa área De evangelismo Y discipulado Gloria a Dios Por eso también El poder Él pone en nosotros El querer Como el hacer Clases como La psicología ética Y consejería pastoral Nos ayudan A conocernos mejor A nosotros mismos Pero también Nos ayudan A prepararnos Para que nosotros Podamos ayudar A aquellos Que se acercan Con nosotros Con corazones Que encuentren Que encuentren en Jesús La sanidad De su alma Y que podamos Nosotros Servirle de guianza Hasta nuestro Dios Desarrollamos El líder de Dios En nosotros Con el estudio Del liderazgo Cristiano Y la administración Dios quiere Dios quiere que seamos Buenos administradores De nuestra vida Así como De todo lo que Él pone En nuestras manos Descubrimos Nuevos talentos Que desconocíamos Algunos Como dibujantes Otros Como compositores Pero Gloria a Dios A todos Nos salió El niño Que llevamos Adentro En nuestra clase De pedagogía Pero lo más Importante Es que pudimos Aprender a transmitir La enseñanza A todos Los alumnos De nuestra clase Comprendimos Que aunque Todos Hablamos Español Nuestras culturas Nos hacen pensar Y actuar Diferentes Pero Que maravilloso Es nuestro Dios Que nos ayuda A traspasar Esas barreras Y nos une En su amor Cuán hermosa Fue la experiencia De practicar Ese amor Y unirnos En la adoración A Dios Después de aprender Y después de estudiar En la clase De liturgia Conocerán A los nuevos Predicadores Después de aprender A desarrollar Un sermón Completo Ahora Si nosotros Valoramos Y oramos Aún más Por nuestro pastor Y los predicadores De la palabra De Dios Para que Dios Les dé la sabiduría Que necesitan Y para preparar El mensaje Del Señor Hablando De mensaje Con el estudio De la escatología Nos convencimos De cuán necesario Es decirle Al mundo Que vuelvan Sus vidas Hacia Dios Porque el fin Se acerca Y Cristo Viene Esta clase Nos ayudó A analizar Nuestra vida Y nuestra relación Con Dios Y que nosotros Pudiéramos Buscar Cómo acercarnos Cada día más A Dios Y prepararnos Para ese rapto Con Cristo En las nubes Una de las clases Que más nos impactó Fue conocer La historia De la iglesia De Dios La conoce Usted hermano La historia De nuestro concilio Cuando conocemos Nuestras raíces Y todo lo que otros Han pasado Para poder llegar Hasta donde estamos Apreciamos Y agradecemos Aún más A Dios Por darle la fortaleza A esos Héroes De la milicia Estas y otras clases Nos han hecho Crecer emocional Y espiritualmente Historia Que nos motivaron A correr Para alcanzar Nuestro premio Este ha sido Solo un segmento En la carrera Cuya meta Es llegar A las moradas Eternas Con nuestro Dios Muchos obstáculos Se presentaron En el camino Que nos hicieron Vacilar Y pensar Si seguimos O nos rendimos Pero sabíamos Que debíamos correr Con un propósito Porque había un premio Que deseábamos tener Es nuestro deseo Y oración a Dios Que usted sea motivado Hoy por nuestra experiencia A tomar el reto Que Dios le presenta No piense En los obstáculos No piense En las dificultades Piense En el crecimiento Personal y espiritual Que obtendrá Cuando decida Correr Para alcanzar Su premio Dios le bendiga Para el que no está Enterado de todo Lo que envuelve El Instituto Bíblico Déjeme decirle Que este programa Estos siete estudiantes Han alcanzado Calificaciones superiores Estos son los que Ahora reconocemos Con honores Primero tenemos A tres estudiantes Que alcanzaron El honor El honor El alto honor De Magna Coulade Esto requiere Que el estudiante Haya terminado Sus estudios Con un porcentaje De calificaciones De tres puntos siete cinco O más O más Pasado en una escala De cuatro puntos Primero tenemos Nuestro hermano Eduardo Flores Romero Esto es para la honra Y gloria de Dios No para mí Él es el único Que se lo merece Señor les bendiga Segundo tenemos Al hermano Abraham López Ruiz Llegaron momentos En estos tres años Donde me dieron ganas De desanimar Donde pensé Si seguía o no seguía Pero también Le doy gracias a Dios Porque Dios me dio la fuerza La voluntad De seguir adelante Y yo tenía un sueño Desde muy pequeño Y he logrado Una de las metas Que yo tenía Gracias a Dios Por su familia Por las personas Que de alguna manera Me apoyaron Y esto es para la honra Y honra del Señor Y por tercero Tenemos a la hermana Marilyn Rivera Yo le bendigo Gracias a Dios Por la fortaleza Que nos da Gracias A mis amados maestros Por la paciencia Que tuvieron con nosotros Gracias a mi familia Por todo el apoyo Que me han brindado Y a mis niñas Que estudiaron conmigo Este premio Es de ustedes también También tenemos un estudiante Que alcanzó el honor De cumulado Que requiere que el estudiante Haya terminado sus estudios Con un porcentaje De calificaciones De 3.5 A 3.74 Con este honor Reconocemos A la hermana Magda Espinosa Un fuerte aplauso A estos estudiantes El estudio De 3 años Reta al estudiante Reta bastante Y el desayuno Se presenta Y muchos de ellos En esos 3 años Querían Querían dejar el estudio Pero aquí están Pero hermanos de ellos Para que Dios Le abandiga mucho Que Dios nos continúe Y hicieron estos premios Para engavetarlos Sino para usarlos En una iglesia Donde está en avanzada Porque el Señor Quiere una iglesia Que sane al herido Que rompa cadenas Quiere una iglesia Que esté en movimiento Se pueden sentar Mientras ofrendan Se pueden sentar Y quiero Dedicar este canto Especialmente A los graduandos Instarlos A que sigan Hacia adelante Amén Juanito Amén Bendito el Señor Para siempre Como siempre Digo Como si El Señor Yo compro un inglés Que muestra Que muestra en mi madre Yo quiero una iglesia Que sale a la iglesia Que sale al herido Tan segura Que estás de paz Donde mi palabra Sea su alimento Allí quiero Turar Yo quiero una iglesia Que con su alabanza Perfume mi trono Me dé ese lugar Una iglesia que sepa Hacer diferencia Entre el bien Y el mal Donde está la iglesia Que fue perdonada Y que fue Librada Del fastidio atroz Aquella que al ver Si al duro ha caído Le extiende la mano Y perdona su error Iglesia despierta Ya llegó el momento De tu redención Y yo quiero una iglesia Que sane al herido Que rompa cadenas Liberte al cautivo Que aclare la mente Al que está confundido Y que ame verdad Y yo quiero una iglesia Que con su mirada Le brinde esperanza Al alma angustiada Yo quiero una iglesia Que sane la herida Y de esa humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Aquí quiero morar ¿Cuántos pertenecen a esa iglesia? Aleluya Mi pueblo está aquí Dile un aplauso Al que vivir reina para siempre Y yo quiero una iglesia Y yo quiero una iglesia Que sane al herido Que rompa cadenas La humanidad Yo quiero un rebaño Donde mis ovejas Se sientan seguras Llenas de paz Donde mi palabra Sea su alimento Allí quiero morar Allí quiero morar La gloria de Dios Lo trae el hermano Frank Molina Graduado de la clase 2011 Nuestro hermano Molina Es el director Del ministerio de varones Miembro del consejo De esta iglesia Miembro del consejo Del instituto bíblico Maestro del mismo Y un fiel siervo de Dios Es un sumo placer De presentarle Nuestro hermano y compañero En la obra de Dios Frank Molina Nuestro Dios Rey de reyes Señor de señores Amén Dile un aplauso a Dios Por lo bueno que es Dile un aplauso a Dios Por mis hermanos Felicidades Los felicito Los felicito por los logros Alcanzados Hasta el día de hoy Los felicito porque Por este nuevo comienzo Amén Un nuevo comienzo Doy gracias a Dios Por el honor Y el privilegio Que me da estar aquí Gracias hermano Rey Gracias Pastor Es un privilegio Estoy sumamente honrado De traer Estas palabras De ánimo Para ustedes En mi oración Y mi devocional Personal Yo les decía Señor, Señor ¿Qué le podemos Hablar a tus hijos? Porque ustedes Escogieron el texto Dice Corre para alcanzar Tu premio Es el tema ¿Verdad? El día que usted Recibió a Cristo Como su salvador Ese fue El día que usted Llegó como cuando Hacen el draft Del Army ¿Verdad? Que firma Pero no sabe Lo que le viene ¿Verdad? Pero lo que le viene Son bendiciones El día que usted Recibe a Cristo Como su salvador Usted viene a ser Un soldado De Cristo Usted viene a ser Un atleta Que empieza A alimentarse Para llegar El premio El premio Hermanos Ustedes saben Cuál es Y es el llegar Y estar En la presencia De nuestro Señor Y que el Señor Le pueda decir A usted y a mí Cuando lleguemos allí Siervo En lo poco Me fuiste fiel En lo mucho Te pondré Y que dice Después Entra En el gozo De tu Señor Bendecimos a Dios Por eso Gracias hermanos Este La verdad que Yo puedo Decir En carne propia Lo que es Estar sentado En esa silla Después de tres años De arduo Trabajo De depelo De momentos tristes Momentos alegres Momentos En los que cada Final de una materia Hacíamos O hacían Esas tremendas Comilonas ¿Verdad? Yo nunca había probado Pastelón Y a mí me tocó Probar Pastelón Probar Pastelón Con esta clase Que cosa más rica No tenemos Boricuas Para la clase Que están ahorita Otro Boricuas Porque Pastelón Está seguro Yo comía un pollito Comíamos Mensual ¿Verdad? Si alguien comió Damos gracias a Dios Por eso Pero aquí Estamos dándole Gloria Alabanza Y adoración A nuestro Dios Porque hasta aquí El Señor Los ha ayudado Hasta aquí Usted y yo Podemos decir Evenecer Porque hasta aquí Él nos va a ayudar Y los felicito Siguen adelante Los felicito hermanos Por este Por este Esta victoria Tremenda Porque esta victoria Que ustedes están teniendo Es básicamente Su nuevo comienzo Felicidades Porque entre más Conocemos del Señor Más nos va a demandar El Señor Amén Vamos a leer El texto bíblico Es primera de Corintios 924 Que es que oyeron Nuestros hermanos No sabéis No sabéis que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Pero uno solo Se lleva el premio Lo está haciendo En la forma de pregunta Dice correr De tal manera Que lo obtengáis Bendecimos al nombre del Señor Por su bendita palabra Que ya da bendición A lo que vamos a hablar En esta noche Pero las palabras Que yo traigo En esta noche Son palabras De aliento Palabras De ánimo Para seguir adelante Palabras Para decirles hermanos Que esto es el comienzo De cosas grandes Ustedes han puesto Un escalón Han pisado Un escalón más Que se acerca Al premio De nuestro Señor Jesucristo Me gusta Es tremendo El texto Que ustedes escogen Porque si ustedes Leen un poco más Atrás De lo que dice Ese texto Ustedes Vean cuatro cosas Y número uno Es que son copartícipes Número dos Que tenemos Tienen que abstenerse De cosas Número tres Que no por cualquier cosa Ustedes están corriendo No cualquier cosa Y el punto número cuatro Es el sacrificio Que se tiene que hacer El sacrificio perfecto Lo hizo el Señor Pero aquí vienen Las preguntas Para ustedes La pregunta número uno Es ¿Ha aumentado Su conocimiento? ¿Amen? ¿Ya nos queda Más que aprender? ¿Estás obteniendo Tu premio hoy? Miren en el juego De soccer Tienen que jugar ¿Quién es? Alemania Contra No sé quién Yo no Yo En Argentina Yo no soy Amante del fútbol Amén Pero Ustedes se miran Que se esperan Y pelean Contra otros equipos Para ganar La copa mundial ¿Verdad? Van corriendo Detrás de una bola A ver quién A ver quién mete Más bolas En una cancha Y el que mete Más pelotas Ese es el ganador Pero usted Y yo Estamos haciendo Historia Pero historia Eterna Historia En el Señor Historia Que va a impactar Otras vidas El apóstol Pablo Cuando hablaba aquí Acerca de Del premio En la ciudad de Corintios Dice que había Carreras Que había Y era El que ganara Le iban a dar Una corona corruptible Y la corona corruptible Era un arito Tal vez De lauren O de pino Igual hermanos I'm sorry Por lo que les gusta El fútbol Pero igual Esa es una copa Corruptible Sí amén Que va a estar allí Por cuatro años Y después Sí Otra vez eso Pero ustedes Y yo Y todos los que estamos aquí Sabemos que Lo que todos nosotros Estamos persiguiendo Es una corona Incorruptible Es la corona De que Donde usted hermano No tiene que competir Con el hermano Que está dado de usted Usted no tiene que competir Con su esposa Usted no tiene que competir Con los hermanos De la iglesia Lo lindo Del evangelio Del señor Y el que el señor No haya hecho Como partícipe De esto Es que Estamos corriendo Juntos Por el mismo premio Que el señor No hace diferencia Y no hay Este Gloria a Dios Por los honores Hermano Bendigo Y gloria al señor Por eso Pero Hay alguna diferencia En realidad Con los demás Bueno Tal vez sí ¿Verdad? Alguna cosa Algunos se le hizo más difícil Que a otros Pero en lo que es la carrera Mientras usted esté vivo Mientras usted esté sentado En esa silla Mientras usted doble rodillas Mientras usted Lea la palabra Mientras usted se mantenga En comunicación Con el señor Usted ve el camino correcto De alcanzar Esa corona Incorruptible Amén Eso mismo Y esa corona Es la que nosotros Estamos corriendo Para alcanzar Miremos El texto bíblico Que ustedes usaron Utilizando el estadio Como el mundo El estadio es el mundo Dice que todos corren Hay algunos que creen Que están corriendo Para seguir al señor Pero realmente No están corriendo Para seguir al señor Pero usted y yo Que conocemos la verdad Tenemos una responsabilidad Una responsabilidad De que el conocimiento Que Dios le ha dado a usted Que estos tres años De desvelo Estos tres años De esfuerzo Estos tres años Tal vez De madres solteras O padres Que a lo mejor Salían corriendo Del trabajo Ya para llegar Al instituto bíblico O que tal vez Se desanimaba Porque decía Amén En vez de sacarme Una A-plus Pues saquía una C Pero usted diga C Porque está aquí Está aquí O sea que ha alcanzado algo Pero esto no queda aquí Hermanos Esto no queda aquí Esto es nada más El comienzo De cosas grandes Que Dios quiere hacer Con sus vidas Este es un escalón más Que ustedes están tomando Para avanzar En el señor Y con eso Hay muchas responsabilidades Que Dios va a demandar De ustedes Al igual que Que bonito celebrar Pero saliendo de aquí Que vamos a hacer Celebramos la victoria De hoy Pero que es la victoria De mañana Que es la victoria Del año que viene El mes que viene Tal vez al final De la clase Yo no voy a estar Comiendo ya pastelón ¿Verdad? Pero que voy a estar Haciendo el próximo mes Mientras mis hermanos Que vienen detrás En el instituto bíblico Y aquellos que se van A registrar En el instituto bíblico Porque se van a registrar Más en el nombre De Jesús Vamos para arriba Hermanos ¿Usted qué va a hacer? Son tres años De instituto bíblico Les voy a decir una cosa Tres años Jesucristo estuvo Con sus discípulos Tres años Les dio entrenamiento Sus discípulos Ya trabajaban Antes de que el Señor Se ascendiera Porque el Señor Ya los había puesto A trabajar Y yo sé que muchos De ustedes Están involucrados En la iglesia Y gloria a Dios Por eso Y les animo Que sigan Involucrándose más Cuando yo pasé Cuando a mí me tocó Este Yo les voy a decir Una cosa hermanos Yo estudié en Nicaragua Administración de Empresas Y cuando yo llegué A los Estados Unidos Yo no logré Tener mi graduación Porque terminé A la universidad Y me vine para los Estados Unidos Yo no estuve presente En mi graduación Este Emendí a estudiar Este Computación A sacar cursos Y terminé trabajando En computadoras Pero les digo una cosa Una de las cosas Que yo me doy cuenta Es que si usted ahora Me pone a mí a administrar No sé si administrar No sé A pesar que tengo Un negocio Pero saber todo Lo que había estudiado No Pero si ustedes En estos tres años De estudio Se siguen puliendo Siguen practicando Siguen llenándose De la presencia de Dios Siguen diciendo Señor Yo quiero ser una esponja Donde el conocimiento tuyo Entre Entre más A mi mente El apóstol Pablo Decía que todo Lo tenía por basura ¿Por qué? Todo Lo echaba Lo hacía por un lado De basura Por amor al Señor Por el conocimiento De Cristo Y eso es lo que ustedes Están En este día Celebrando Que hasta aquí El Señor Los ayuda La carrera Hermanos No termina El día que muere La carrera No termina ahora La carrera termina El día en que usted y yo Pasamos a la presencia de Dios O si el Señor viene antes Y nos arrebata Y que nos encuentre haciendo Lo que Él quiere que hagamos Que si Él viene Nos encuentre haciendo Lo que Él quiere que hagamos Yo traigo varios puntos El punto número dos Es que Así como el atleta Se prepara Físicamente Se ejercita ¿Verdad? Se pone a dieta Corre Se prepara Antes de la carrera Tiene que estar En conducción física Para poder Este Ganar el premio ¿Verdad? Después que usted Terminó estos tres años Como les decía Es el comienzo Nada más De lo que viene La dieta Que usted tiene que mantener La dieta De mantener De defender su fe Y preparar a otros Eso es lo que el apóstol Pablo Hacía Él preparó a otros Detrás de Él Venían otros Y Él estaba interesado En que otros Aprendieran Hasta el punto De llegar a decir Un día Dice que se pusiera El mismo como ejemplo Que lo imitaran Por lo que Él hacía No porque Él Estaba dándose gloria a Él Sino porque Él sabía Lo que hacía Para la obra del Señor Que los ojos Que están sobre ustedes En este momento Estén para decir Que usted es un hombre Y una mujer De Dios Un hombre Y una mujer Que está tratando De hacer lo posible Para agradar a Cristo Que usted diga Yo me merezco Esto O sea Dios Me ha dado el privilegio De merecerme esto Y yo me siento Un hijo O una hija de Dios Donde quiera que yo vaya Nosotros Punto número tres Hermanos Es que Algo bien importante Y una herramienta Fundamental Para ustedes Durante este camino Ustedes empezaron Con Nuevo Testamento Y terminaron Con Historia Y la iglesia De Dios De Dios ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuántas materias Hacen? ¿Se acuerdan cuántas materias Hacen? Un montón Dicen Un montón Algo queda Hermanos Y es que Todos esos libros Son hermosos Y las enseñanzas Son tremendas Y eso nos Era alimento Para ustedes Cada vez que llegaban Así como nos comíamos El pastelón El mes Era alimento Para ustedes El llegar Y terminar Cada clase Pero hay un libro Que queda Que ha estado Por muchos años Que va a estar Por muchos años Y que va a permanecer Hasta la eternidad Y es la palabra De Dios Y ese libro No se puede apartar De ustedes La palabra de Dios Dice Que la palabra de Dios Es lumbrera ¿Para qué? ¿Para qué? Para nuestro camino Que es que fuera Si usted sigue corriendo Para ganar Al premio Pero usted va corriendo A oscuras Se tropieza Y se tropieza Y en veces Se cae Y quién sabe Si se levanta Pero cuando nosotros Ponemos la palabra De Dios Como fundamento De nuestra vida Y decimos Este libro Solo porque yo Terminé en este Instituto Bíblico Ahora No significa Que esto Lo vamos a dejar De usar Que esto Y este libro No lo vamos a seguir Comiendo Porque ese es El alimento Para el alma Amén Es el queiro El corredor De la treta La palabra de Dios Punto número cuatro Hermanos Es la humildad No debe faltar Nunca la humildad Saber que todo Lo que aprendieron Viene de Dios Que es de Dios Que es de Dios Y es para Dios Que lo que ustedes Recibieron Durante todo este tiempo O los honores Que ustedes O el haber dicho Ya la hice Realmente Realmente El buen estudiante Dice No lo he hecho Todavía No lo he hecho Continúo corriendo Continúo corriendo Y la humildad Hermanos No debe faltar De que usted diga Yo ya terminé Y ahora me voy Como saco Yo ya terminé El instituto bíblico Ahora yo ya sé Más que mis hermanos Yo soy el súper dotado Usted sabe Que le pasa a eso ¿Verdad? Si se hinchan mucho Explota Si se suban mucho Hay un No sé si ustedes Estudieron física Pero hay algo Que habla acerca De La ley de la gravedad Que entre más alto Sube Más fuerte Es el golpe Entonces Que en todo lugar Donde ustedes vayan Donde ustedes se presenten Sea en la china En la conchinchina En la pega Donde sea En su casa Con su familia Con sus hermanos En la iglesia Que usted diga Toda la gloria Y toda la honra Es para Dios Señor Tu misericordia Y tu gracia Me trajo hasta aquí No es Si no fuera Por el Espíritu Santo Que puso en el corazón De usted El interés De entrar al instituto bíblico No fuera Si no La misericordia De Dios Que permitió Que su vehículo O como usted llegara No importa No hermanos Es mentira Porque yo Yo sí hice Un esfuerzo Hermano Si podemos hacer Un pequeño esfuerzo Pero si el Señor Dice en su palabra Que en lo poco Le fuimos fiel Si en lo poco Le fuimos fiel Eso significa Que realmente No nos esforzamos Al 100% Así es que El que puso el interés Para que usted Fuera al instituto bíblico El que lo llevó Cada mes Cada clase Independientemente De las personas Que estén al lado De ustedes Y que le dieron Palabras de ánimos Esas personas Fueron usadas Por el Espíritu Santo De Dios No es que fue El hermano Fulano El que me dio Una palmana En la espalda Para seguir adelante Gloria a Dios Por el hermano Fulano Que le dio La palmana En la espalda Gloria a Dios Por el hermano O la hermana Que le dio Su regañada Me dio camino Eso significa Que usted no se enojó Y la hizo Hasta hoy Porque esto Nada más Es el comienzo De la carrera Hermanos Esto nada más Es el comienzo De la carrera Y no hay cosa Más hermosa Y más linda Yo les decía a ustedes De que cuando yo Yo estudié Mi intención de clase Y lo que sea El día que yo me paré aquí Y yo agarré Ese Ese documento Esa hojita Miren Si a mí No me hubieran dado Ojita Ni me hubieran dado Toga Ni me hubieran dado Nada De la misma manera Yo alabaría Y glorificaría El nombre del Señor Pero el día que yo Me paré aquí Porque el logro Está marcando La eternidad Este logro No es un título Que se va a quedar Colgado en una pared Sino es un logro Que a través De la misericordia Y la gracia del Señor Yo voy a poder Ser un agente Transmisor De nuestro Señor Jesucristo Para transmitir Lo que Él nos dio A nosotros Dar de gracia Lo que recibiste De gracia La palabra Del Señor Miren que lindo Hermanos Tener la comisión De tener el mensaje De Jesucristo En sus manos Tener el poder Porque la palabra De Dios Es poder De transmitir A otras almas Ese precioso Mensaje De salvación Que hermoso Que usted es El mesero Que está llevando En esa bandeja De oro Ese mensaje Tan precioso Ese alimento Para el alma La historia Que usted está Marcando En este mundo Que el día Que usted y yo Pasemos a la presencia Del Señor Usted puede decir O el Señor O usted llegue A la presencia Del Señor Y usted mire En frente De todos ustedes Personas que tal vez Usted le habló Del Señor Que diga Señor Gracias Porque al hermano Fulano Tú me lo pusiste En mi camino Yo no me caí Señor Por eso Señor Le va a pedir Hermano A usted y a mí Nos va a pedir Cuentas De lo que Él ha puesto En nuestras manos Por eso yo les decía Al comienzo Hermanos Yo les decía Al comienzo Hermanos Lo que Dios ha puesto En las manos De ustedes Este es el comienzo De cosas duras ¿Saben por qué hermanos? Porque entre más Conocimiento Creamos que tenemos Más el Señor Nos va a demandar A nosotros Porque el día Que estemos delante De la presencia Del Señor El Señor Nos va a demandar De acuerdo A lo que usted Y yo Sabíamos Y conocíamos De Él Y las responsabilidades Que teníamos Delante de Él Amén Y esto Esto es lindo hermanos Miren una de las cosas Que usted Nunca 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 Debe olvidarse Este Que lo que usted Tiene en sus manos Es de Dios Que a Él le pertenece Que es su Que si Él No somos nada Si Él No somos nada Fuera de Él No somos nada Fuera de Él Somos presa Del maligno Somos carnada Del diablo Pero Dios Le ha dado Ames Dios le ha dado Autoridad Dios le ha dado Poder Aprenda A usar Ese poder Hay que aprender A usarlo No es de guardarlo En la casa Y cuando enfrentemos La tentación O enfrentemos Las situaciones Difíciles Nos pongamos A llorar Si no que sepamos A enfrentarlas Como hijos de Dios Sabiendo Sabiendo Que Él Está de nuestro lado Sabiendo Que Él Es nuestro Estandarte Sabiendo Que Él Es nuestra Bandera Sabiendo Que Él Es el Jehová De los ejércitos Sabiendo Que como Cuando Eliseo Estaba con Aquel Hombre Enfrente Y veníamos Egipcios En contra De ellos Y el otro Estaba Con miedo Y le dijo A él Son malos Que están Con nosotros Por todo El ejército Que estaba Alrededor De ellos Esos son los ejércitos Que los acompañan A usted Y a mí Porque es el poder De Dios Número 5 La comunión constante Con el Señor No debe De faltar Nunca Mira lo que dice El apóstol Pablo Hablando De lo que De las metas En Filipenses 3 Empieza hablando El apóstol Pablo Y dice No me canso No me canso De repetirles Lo que Lo que Les estoy Diciendo Tal vez Estas palabras Que yo Les estoy Diciendo Ustedes Las han Escuchado Muchas veces Quizás Las escucharon Durante Todo el proceso Del instituto Bíblico Las han Escuchado En la iglesia Las han Escuchado En su casa Las han Escuchado Por todas Partes Pero no Les hace Daño Escuchar Las más Por eso El apóstol Pablo Dijo en el capítulo 3 De Filipenses Dice Yo no me canso De repetirlo Como que Dice No me importa Que te molestes Si te llega a molestar En el oído Lo que te estoy diciendo Pero lo que te estoy diciendo Es para que sigas Hacia adelante En el 8 Dice Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual He perdido todo Y lo tengo Por basura Para ganar A Cristo Eso es lo que Usted y yo Vamos a ganar A Cristo Número 6 Respeto A toda persona Usted tiene que Respetar A las almas Que están afuera Hoy voy a salir Del instituto bíblico ¿Saben qué hermano? Me voy a contar algo Yo miré un video En Facebook Que a mi A mi realmente Me molestó Llegan dos muchachos En una bicicleta No les voy a decir Que religión son Pero yo me imagino Ser bicicletas Entonces Un cristiano Los detiene Y empieza A él bien A hacerles preguntas Acerca de Jesucristo Pero de repente Empieza a verse A él como Que se la sabía Toda Y después A vergonzarlo Y ponerlo por el suelo Y después viene Y se voltea A otro Y le dice Ya viste Como quien dice Con quien se mete Yo sé mucha palabra Vergüenza Le debería dar Un cristiano evangélico A hacer eso No es la manera Que vamos a introducir El reino de Jesucristo Aquí en la tierra Es con humildad Con respeto Con sabiduría Y si Dios Le abre una puerta Aproveche La puerta Que Dios Le está hablando Si Dios Le dio la oportunidad De hablarle A alguien Hágalo Sabiendo Que el que está Hablando No es usted Sino Dios A través de usted ¿Verdad? Número siete Fieles en todo No solo En nuestro En el conocimiento Pero nuestra conducta Mora Usted ahorita La hizo Hasta aquí Y gloria a Dios Por eso Y lo bendigo Por eso Pero sepamos Cómo nos vamos A conducir Allá afuera Que lo que usted Es en iglesia Usted es en su casa Que lo que usted Es en su casa Usted es en su trabajo Que lo que usted El ojo de Dios Esté en todas partes Porque Entonces Así como el Señor Nos va a pedir cuentas Por aquellas personas Que no le hablamos Imagínese Por querer Asociar su nombre Sorry Me llaman Parabas de exhortación Pero como dice el pastor No son regalos Son palabras de exhortación Amén Amén Ahora la pregunta Que tengo para ustedes Es esta ¿Qué hará usted Con su conocimiento Ahora? Tiene varias opciones Descuidarlo Despreciarlo Enterrarlo Usarlo A reañadientes O emplearlo Gustosa Y diligentemente ¿Se recuerdan De la parábola? Usted le sirve Más al Señor Y Dios le va a poner Más en sus manos Usted glorifica A Dios en todo Y Dios va a poner Más en sus manos Y la fuerza No viene de usted Viene de él Entonces si usted dice Yo estoy envuelto En cinco o siete ministerios No es usted Es el poder de Dios Que está con usted Es su respaldo Él es Ese que está dando El Red Bull Espiritual Amén Y con esto Lo voy a dejar El apóstol Pablo dice Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está delante El 14 dice Procibo a la meta Al premio Del supremo llamamiento De Dios En Cristo Jesús Al Un aplauso A lo que está delante Gracias Felicidades Adelante A lo que está delante A lo que está delante Que seA Medio No, 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 no общiences A esto A lo que está delante A lo que está delante Así Aplausos Todos los que han pasado por aquí han hablado desvelados De verdad que se desvelaron, de verdad A ver, ok, está bien Y fuimos testigos del esfuerzo que hicieron Los felicitamos una vez más por la gran excelencia que han tomado Si yo fuera a recomendar a alguien que me dice que ha estudiado en un instituto bíblico Se requiere mucha disciplina hermanos, mucha disciplina Solo venir todas las semanas y estar ahí dos y tres horas Se requiere dedicación Te puedo garantizar que la mayoría de ellos tuvieron pensado En algún momento decían, hoy no voy para allá Ah, esto ya va a ser la última clase, jamás regreso Pero verlos aquí hoy dice mucho de su carácter Dice mucho de su compromiso con Dios Dice mucho de su integridad Por lo cual yo, la iglesia y todos estamos orgullosos de ustedes Por el gran esfuerzo que han hecho Yo sé que no lo han hecho para agradar a ninguno de nosotros O hicieron por agradar a Dios Y los felicitamos con ustedes Gracias a todos Yo soy el pastor de esta iglesia Yo también soy el pastor del distrito de Las Vegas También pertenezco al consejo regional Soy en nombre de todas las posiciones que yo escudiera Como pastor, pastor del distrito En nombre del consejo regional de la región noroeste hispana Les dedico a ustedes esta graduación Y les felicito una vez más Y oramos por ustedes en el nombre del Señor Hermanos, ¿por qué no cerramos nuestros ojos y oramos por ellos? En otras graduaciones a lo mejor las terminan de otra manera Pero en las graduaciones que nosotros alcanzamos en el Señor Tenemos que poner al Señor en primer lugar Padre, oramos en esta noche Y te pedimos por cada uno de tus hijos y tus hijas que hoy Señor, con orgullo santo Han venido a esta iglesia hoy Señor, con deseo de seguir haciendo cosas por tu reino Y por tu obra Cada uno de ellos, cada uno de ellas, Señor Ha dedicado horas, Señor, de estudio Ha dedicado durmido tiempo, esfuerzo Para realizar cosas en tu nombre Sabemos, Señor, que esta noche Estar aquí, Señor Podemos nosotros decir, Señor Y celebrar con ellos este gran logro De que, Señor, comenzaron la carrera Y hoy pueden decir, Señor, en esta carrera de mi vida La he terminado Y estoy, Señor, feliz Porque me ayudaste Y estamos nosotros felices con ellos Porque los ayudaste Porque le enseñaste cosas nuevas Porque los ayudaste, Señor, en este caminar Gracias Porque este no es el final, Señor De su carrera Sino que muchas cosas Aquellos que se ponen en tus manos Aquellos que se ponen a la disposición tuya Tú tienes para sus vidas Yo lo bendigo, Señor La iglesia lo bendice en tu nombre Y declara sobre sus vidas Que caminos de bendiciones Y puertas más grandes, Señor Se van a abrir sobre sus vidas En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Los consagramos a ti Amén Y amén Amén Felicito hermanos Fuertes, Dios Amén 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 Gracias.